El sol y la luna ascienden a tiempo. Se convierten en ceniza y júbilo. La montaña lo toma todo. ¿Tratas de escabullirte, lagartija? ¡Tus ancestros se tiraneto! ¡Reyamard! Creo que intimidas a las guardianas estelares. ¡Plumas estelares! ¡Oh! ¡Moderosa! Adiós a esas patéticas fracasadas estelares. ¡Eliminar a las guardianas estelares! ¡El mal nunca se vio tan bien! ¡Hasta nunca en elza estelares! ¿Quién se interpone en el camino de Nico? Polvo y ocaso. ¡El final es el comienzo!